¿Estás buscando tu camino al éxito? ¿Sabes a dónde quieres ir? En Minneapolis Community and Technical College te preparamos para un mejor trabajo o profesión o para transferirte a la universidad. Minneapolis Community and Technical College es a donde quieres ir. Te damos el entrenamiento que necesitas para alcanzar tus metas. Desde Downtown Minneapolis ofrecemos más de 130 programas para las profesiones con más futuro como arte culinario, gerencia de restaurante, enfermería, manufactura, construcción.